Cumbia Dime cómo hacer para olvidarte Si las noches que he pasado junto a ti Fueron entranas, fueron perfectas Dime cómo hacer para borrarte de mi mente Si tus besos se tatuan en mi piel Vos me juraste, amor eterno Yo te juré que para siempre te amaré Dime por qué, por qué te fuiste Me lastimaste sin razón Dime por qué, por qué te fuiste Me rompiste el corazón No destrozaste mil pedazos, mi amor Y llegó el sabor Dime cómo hacer para borrarte de mi mente Si tus besos se tatuan en mi piel Vos me juraste, amor eterno Yo te juré que para siempre te amaré Dime por qué, por qué te fuiste Me lastimaste sin razón Dime por qué, por qué te fuiste Dime por qué, por qué te fuiste Dime por qué, por qué me lastimaste sin razón Dime por qué, por qué me lastimaste sin razón Dime por qué, por qué te fuiste Dime por qué, por qué rompiste mi corazón Corazón